Latinoamérica al día El patriota publica declaración sobre el fallecimiento de Rosalind Carter devota primera dama Fiscal Alvin Braque acusado de hecho negativo desenfrenado en New York Maga pide que Liz Cheney sea puesta tras las rejas culpable por hechos negativos en el Comité J6 Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al día Rosalind Carter falleció en su casa a la edad de 96 años Carter fue una ex primera dama que se dedicó a varias causas sociales Rosalind Carter la ex primera dama y humanitaria criada de Georgia que defendió la atención de la salud mental brindó asesoramiento político constante a su esposo el expresidente Jimmy Carter y fue modelo de elegante longevidad para la nación falleció el día de ayer en su casa en Plains, Georgia según el centro Carter fue ampliamente considerada por su astucia política tenía 96 años y recibió elogios especiales por sus agudos instintos electorales su atractivo con los pies en la tierra y su trabajo en nombre de la Casa Blanca incluido su servicio como enviada a América Latina Carter se dedicó a varias causas sociales a lo largo de su vida pública incluidos programas que apoyaban los recursos de atención médica los derechos humanos, la justicia social y las necesidades de las personas mayores el patriota elogió a Rosalind Carter en una nueva publicación en su red social el patriota dijo ella fue una primera dama devota una gran humanitaria una defensora de la salud mental y una amada esposa de su esposo durante 77 años el presidente Carter también dijo a lo largo de una vida que abarca casi un siglo Rosalind Carter se ganó la admiración y la gratitud de toda nuestra nación Melania y yo nos unimos a todos los estadounidenses en el duelo de la pérdida de Rosalind Carter fue una devota primera dama una gran humanitaria una defensora de la salud mental y una amada esposa de su esposo a lo largo de una vida que abarca casi un siglo Rosalind Carter se ganó la admiración y la gratitud de toda nuestra nación desde sus días como esposa de la Marina de los Estados Unidos hasta la mansión del gobernador de Georgia su mandato como primera dama de los Estados Unidos y su trabajo posterior en el centro Carter y su voluntariado en Habitat para la Humanidad deja un legado de logros extraordinarios y servicio nacional nuestras oraciones están con la expresidenta la familia Carter y toda la comunidad de Plains, Georgia a quien ella tanto amaba Latinoamérica al día de otro lado el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Braque que presentó cargos a principios de este año contra el presidente patriota por un pago de dinero a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels para mantener su silencio ha admitido que teme el creciente nivel de hechos negativos en la Gran Manzana esto es especialmente cierto en el caso de hechos negativos en el metro de la ciudad donde los hechos negativos han estado aumentando durante años en medio de algunos esfuerzos para reprimirlo sé por las estadísticas que los hechos negativos de tránsito han disminuido pero cuando uno de mis familiares sube al tren se me hace un nudo en el estómago yo vivo aquí estoy criando a mi familia aquí así que tenemos mucho más trabajo por hacer dijo Braque hacemos una serie de investigaciones a largo plazo que involucran escuchas telefónicas hacemos controles específicos por lo que estamos viendo los resultados de ese trabajo de investigación y vamos a hacer este tipo de trabajo la admisión personal del fiscal de distrito que se produce cuando ha sido ampliamente criticado por ser blanco por hechos negativos alimenta la percepción del público sobre el aumento de hechos negativos en la ciudad el consejo editorial del POS recientemente criticó a Braque y sus políticas de despertar en un artículo titulado la agenda de Alvin Braque todavía es irrelevante para las necesidades reales de la ciudad dado que los hurtos y los delitos violentos siguen siendo demasiado elevados en toda la ciudad la semana pasada el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Braque presionó para que se produjera un aumento de la tasa de hechos negativos contra sentimientos negativos y apenas procesa delitos graves que ya están registrados sin embargo Braque se unió al senador estatal Brad Holliman y al asambleísta Grace Lee ambas demócratas por Manhattan para pedir a la legislatura que agregue más de 30 delitos como tocamientos forzados grafitis y agresión sexual a la lista de 66 cargos elegibles para ser penalizados mostrar el motivo de un delito es una parte habitual del procesamiento pero añadir penas por delitos de procesamiento además de la sentencia es una invitación a una lectura de mentes que no pertenece a los libros de derecho la ley debería centrarse en acciones antisociales pero hacerlo evidente es algo de Braque no simpatiza al menos no le gusta enviar a nadie tras las rejas o a prisión por nada a partir de su vergonzoso memorando del día 1 a su oficina Braque ha enfatizado una agenda de descarcelación que trata el procesamiento como un gran riesgo para la sociedad junto con las reformas de justicia penal estatal que impulsan el mismo enfoque equivocado eso ha producido un fuerte aumento de hechos negativos así como un récord de robos en tiendas que ha obligado a muchos minoristas a cerrar y ha dejado al resto encerrando a la mayoría de sus estantes incluso la pasta de dientes un acuerdo de culpabilidad en diciembre pasado para un pandillero con un historial de robo a un diques de lujo en Madison Avenue Braque dijo que su oficina tenía demasiadas cosas entre manos la semana pasada los fiscales de Manhattan pidieron a un juez que rechazara la petición del patriota de retirar los cargos penales relacionados con un pago de dinero para mantener su silencio dijeron que el patriota intentaba evadir su responsabilidad abusando de su poder político cuando los fiscales investigaron el caso del dinero para mantener su silencio este año dijeron que obtuvieron nueva información de expertos de la campaña que respalda su afirmación de que el patriota pagó dinero para mantener su silencio a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y luego lo encubrió por muchas razones el patriota pidió que se desestimara la acusación el mes pasado uno de ellos fue que se presentó seis años después del presunto encubrimiento en un intento de alterar las elecciones presidenciales del 2024 la fiscalía de distrito de New York pidió al juez Juan Merchan ignorar el argumento y seguir la ley por igual en marzo el patriota fue acusado de cambiar registros comerciales para cometer u ocultar otro delito los fiscales dicen que esto era parte de un plan para no mostrar los pagos del patriota que le hizo a Michael Cohen para reembolsarlo por pagarle a Stormy Daniels dinero para que guardara silencio para evitar que ella hablara sobre una aventura que tuvo con el patriota antes de los comicios del 2016 el patriota ha dicho que no es culpable de los 34 cargos y negó haber tenido una aventura Latinoamérica al día de otro lado los partidarios del presidente patriota piden que la ex representante estadounidense Liz Chenney se apuesta atrás las rejas por Trice y On por su trabajo en el comité de la cámara que investigó los eventos del 6 de enero del 2021 en el Capitolio de Estados Unidos Chenney fue vicepresidente del panel que concluyó en diciembre del año pasado que el patriota había participado en una conspi de múltiples partes para anular los resultados legales de las elecciones del 2020 y no tomó medidas para impedir que sus partidarios atacaran al Capitolio la republicana de Huo Ming perdió su tercer puesto de liderazgo republicano en la cámara después de votar para acusar al patriota a raíz de los eventos y luego no dar marcha atrás en sus críticas al patriota fue reemplazada por Harry Hittman una republicana respaldada por el patriota que la derrotó en las primarias del año pasado los aliados del patriota ahora están lanzando nuevos ataques contra Chenney quien ahora es profesor en la universidad de Virginia después de que el presidente de la cámara de representantes Mike Johnson dijera que publicara miles de horas de las imágenes de los hechos en el Capitolio los partidarios del patriota que lidera la carrera por la nominación presidencial republicana del 2024 creen que el archivo completo de las imágenes de seguridad forzará su narrativa de que el 6 de enero no fue un asalto violento al Capitolio por parte de los participantes del patriota algunos conservadores han utilizado fragmentos cortos del lote inicial de imágenes que suman alrededor de 90 horas para afirmar que los alborotadores habían actuado pacíficamente y que el comité selecto había ignorado las pruebas Liz Cheney y Nancy Pelosi utilizaron su comité del 6 de enero para demonizar a todos los partidarios del patriota en el país escribió el representante de Texas Ronnie Jackson en la red del pajarito lo que se revela en las cintas del 6 de enero es impactante no le dijeron la verdad al país y utilizaron el J6 para convertir al gobierno en una herramienta para promover su propia agenda negativa gente negativa otra persona dijo que Cheney y Adam Kissinger el único otro republicano en el comité y que anunció que no buscaría la reelección el año pasado son culpables de Trice y On y Homicidio un usuario de la red del pajarito dijo que Cheney no dijo la verdad al pueblo estadounidense y cometió Trice algunos defendieron a Cheney y una persona escribió en la red del pajarito que la excongresista será recordada por no permitir que Maga intente reescribir la historia la cuenta republicanos contra el patriota publicó que la historia recordaría a Cheney como una verdadera patriota que antepuso el país al partido un medio contactó a Cheney por correo electrónico para pedir comentarios Cheney reaccionó al anuncio de Johnson sobre la publicación de las imágenes de seguridad de la red del pajarito compartiendo un clip de imágenes previamente disponibles de ese día que fueron complicados para el Times en el clip se puede ver a los manifestantes interactuando con los agentes de policía y de seguridad del Capitolio instándolos con banderas y otros artículos el patriota ha negado haber actuado mal y ha dicho repetidamente que el caso es parte de una casa de brujas política porque es con diferencia el favorito para la nominación presidencial republicana en agosto el departamento de justicia acusó al patriota de cuatro delitos graves por su papel en los eventos en el momento de la casa se va a ir a la casa y la casa se va a ir